Cómo hacer un pago. Para hacer un pago, debes seleccionar la opción de acceder a un pago en color verde en el lado derecho de la pantalla. Luego serás dirigido a CashNet en donde puedes ver los saldos por semestre. Para realizar un pago en CashNet, selecciona hacer un pago en color negro en la esquina inferior derecha de la pantalla. Su balance total aparecerá en la caja de cantidad en el medio de la pantalla. Si lo desea, puede pagar la cantidad total de su balance presionando el botón saldo en color gris, de abajo de tu balanza actual. Para hacer un pago más pequeño a su balance total, debes seleccionar la X en color gris junto al balance total y escoger la cantidad del pago que deseas realizar. Continúa en la parte inferior derecha y luego selecciona el método de pago que quieras utilizar. Al entrar tu información bancaria, te ahorras el 2.7% de cargo asociado al uso de la tarjeta. De utilizar una tarjeta de crédito o débito, debes de aceptar el cargo de servicio. Por último, confirmarás tu pago y lo someterás. Como quieras la tarjeta, te desees en el año 300 ríl. ermas 2 3 3 2 Gracias por ver el video